Megan Mark el calzado Foto, UNS PLASH Las reglas que durante años ha seguido la monarquía en este nuevo siglo han sido tachadas de anticuadas y hasta machistas, en especial las que tiene que ver con el comportamiento, la ropa, comida y hasta calzado a las que se tienen que someter los nuevos miembros de la familia real. Todas sabemos que Megan Mark el tiene apenas unas semanas de casada con el príncipe Harry y hace unas horas se dio a conocer que tiene una nueva prohibición referente a su vestuario. De su época como actriz notamos que Megan es amante de la moda y que en su guardarropa abundaban los vestidos sexys y todo tipo de zapatos pero ya como duquesa de sus ex tendrá que hacer algunas modificaciones en su closet. Desde antes sabíamos que es necesario que las mujeres de realeza usen medias para eventos formales por lo que ella no está exenta de esta norma. Pero, además, la esposa del príncipe Harry tendrá que darle un descanso a un tipo de zapatos, los abiertos o sandalias. ¿Por qué? La respuesta es por puro protocolo, ya que dicho tipo de calzado se considera informal y es inapropiado para ocasiones formales. Así que como hemos visto desde que se comprometió con Harry, Megan deberá incluir zapatos cerrados, preferentemente tipo pointy, para la mayoría de los eventos oficiales y formales a los que acuda, tal como lo hace Catherine, duquesa de Cambridge. Sin embargo, Megan no tendrá que despedirse de estos zapatos de forma definitiva, ya que si acude a un evento en el que la norma de etiqueta sea más relajada, sí podrá lucir. Sandalias y zapatos abiertos, algo que parece también saber Kate, quien en ocasiones específicas ha aplicado esta norma no escrita a su favor, incluidos eventos de gala o visitas oficiales al extranjero. Príncipe Harry Megan marque el calzado protocolo realez normas reales sandalias. Príncipe Harry Megan